Música ¿Quieres diamantes? Aquí en esta super pagina hay codigos gratis para canjear en la Google Play y obtener diamantes gratis de Free Fire Dejo en la descripción de este video están todos los links para que entren y puedan obtener diamantes Bienvenidos amigos a un nuevo video de Free Fire Y bueno amigos hoy les traigo unos super 5 bugs así que comenten chicos y dejen su lindo like en este gran video así que vamos a iniciar Y bueno amigos para este primer gran bug necesitamos colocarnos aquí al lado del ring y desactivar el internet ¿Vale? Una vez que estemos ahí desactivado ojo vamos a hundir unirse y moverse chicos moverse y unirse aquí al ring ¿Vale? Ahí está unirse varias veces todo lo que puedas hundir ahí en unirse ¿Vale? Vamos a esperar un momentico y vamos chicos nuevamente vamos a activar el internet aquí lo activamos perfectamente Y ahora vamos a seguir haciendo lo mismo moviéndonos y unirse aquí al ring Esperemos a que cargue aquí el internet amigo ahí está ahí está ahí está baja el pin por favor espero que funcione esto Ahí está unirse ahí 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 está ahí está bien perfectamente amiguitos listo Una vez que salimos así del ring obviamente con estas llamas azul nos dirigimos acá a esta parte ¿Vale? Una vez que estemos aquí nuestro compañero nos va a empujar con la patineta así listo Y nos vamos a unir automáticamente aquí a las paredes chicos a la práctica de paredes Iniciamos aquí ¿Vale? perfectamente y esperemos a que nuestro compañero se una al ring ¿Vale? Tienes que decirle a tu compañero que se una al ring para poder salirnos de aquí amiguito Y obviamente estar en el ring con paredes infinitas claramente vamos a tener 25 paredes para practicar Claro que sí amiguito ahí estamos y tu compañero tiene que salirse del ring así que sálgase amiguito Para que me dé la victoria obviamente a mí ¿Vale? ahí está salte por favor ahí está victoria para mí Y nosotros también nos salimos y automáticamente amiguitos vamos a tener paredes aquí Super épico este gran bug claro que sí compañero para que tú puedas tener aquí Y pues puedas aquí practicar con un disparo y poner paredes agachados Y bueno amigos si colocamos aquí la motocicleta y dejamos el monster así Y reiniciamos automáticamente amiguitos vamos a poder sacar la motocicleta Esto es un nuevo bug para sacar la moto más fácil así que vamos a dirigirnos hacia acá chicos Para ver si salió claramente que sí me di cuenta que sí salió Así que vamos a subir por aquí y automáticamente está ya la moto Super épico el gran bug amiguito facilito para que saquen la moto más fácil ¿Vale? vamos a tomarla así que prepárate amiga porque esta noche te vamos a dar como perro en balde Vámonos a dirigirnos para la zona donde vamos a estar solitos claro que sí Y bueno aquí tú puedes hacer este truco amiguito este bug para que lo hagas con tu dúo O obviamente con tu amiga o con tu compañero así que este fue el bug super épico Y bueno amigos aquí en batalla si nos metemos aquí en esta parte chicos vamos a ser inmortal Claro que sí miren van a ver que aquí no van a entrar las balas amiguitos Obviamente aquí podemos disparar todo lo que queramos Ahí está venga 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 eliminamos a esta personita Pero no van a entrar las balas aquí van a ver ahora Ok se van a venir por acá aquí ojo tienen que tener paredes aquí Para que obviamente amiguito no te vengan aquí a estorbar Uy le hemos hecho daño uy se fueron ok bueno no importa Lo importante amiguito es que aquí no te van a disparar Ojo por aquí por esta cerquita que está aquí obviamente no van a traspasar las balas Ahí está amiguito vamos a eliminar a esa personita se me fue Aquí viene alguien aquí viene alguien si vieron que me está disparando Y no entran las balas amigos no entran las balas venga venga usted venga venga Uy que rotura de cabeza de verdad si vieron no me disparan y soy inmortal Vale amigos estamos por aquí ahora Uy este chico se me dio la vuelta a ver aquí viene alguien más aquí viene alguien más Colocamos la pared aquí para que no vengan a estorbarme Aquí vamos a preparar la granada y la lanzamos a ver a ver Nada no hay nadie por aquí se fue así que vamos Uy aquí hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien Uy aquí me vino alguien cuidado saltamos le disparamos Claro que si aquí viene uy uy casi lo elimino casi lo elimino Ahí ahora si ahí está uy casi me elimina mi chico Si te paras ojo si te paras y te asomas si te pueden dar Pero estando aquí agachaditos escondido no te van a disparar Este fue el trucazo que le quería enseñar para que seas inmortal Aquí en esta parte de batalla en entrenamiento Y bueno amigos aquí en la zona social si saltamos en esta parte Ojo en esta ubicación vamos a ubicarnos bien Saltamos aquí y caemos aquí chicos encima de esta palmera Super épico de verdad amiguito el gran bug Y usted dirá Pero para que nos sirve esto Bueno claramente ya en entrenamiento aquí en la zona social Puedes hacer muchas cosas Claramente descubrir muchas cosas Por ejemplo aquí esto te puede subir aquí Y hay muchos que no van a saber como subirse Obviamente tú vas a saber y tú le puedes enseñar fácilmente También tienen que brincar hacia la llanta Hacia este punto Y te vas a quedar aquí a ver si podemos subir más No, no creo que podamos subir más Bueno vamos a enseñarle nuevamente Tienen que ubicarse bien aquí en esta parte Ok aquí Y saltamos Bien perfectamente Y nos ubicamos aquí en esta parte Lo puedes hacer claramente en escuadra Con tu dúo O si van a entrar tres personitas Van a hacer el trío Claramente Pues ahí amiguito pueden hacerlo Y se pueden divertir fácilmente No todo tiene que ser un gran bug Pero esto es un gran bug Porque aquí subirse en las palmeras No está permitido Pero aquí amiguito Con este gran truco Te puedes subir fácilmente Así que vamos para el siguiente bug Ok amigos Pendiente con este bug Solamente se puede hacer con armas Que tenga mira Y tienen que hundir mira Y agacharse al mismo tiempo Hasta que le salga algo así Apuntando Y después cuando tú hundas correr Miren como va a salir Super épico Esto de verdad Algo bien raro Que te van a ver corriendo ahí Como si estuvieses apuntando De verdad Es un bug Gran, gran, gran Épico Gracioso Claramente Pero bueno amiguito Vamos a hacerlo nuevamente Para explicarlo Tienen que hundir al mismo tiempo Disparar y agacharse Al mismo tiempo Y por ahí agacharse Hasta que queda así Apuntando Ya tú puedes correr Automáticamente Y hacer lo que quieras Pues si puedes saltar Puedes hacer lo que tú quieras Vamos a explicarle nuevamente Vale Vamos a hundir aquí Al mismo tiempo Disparar y sentarse Disparar y sentarse Ok Vamos a hacerlo otra vez Listo Ahí Disparar y sentarse Listo Ahí miren Cuando ustedes le queden así Ojo Miren como le va a quedar Vamos a darle aquí Vuelta Aquí para que ustedes vean Miren Ahí está Como si estuviese apuntando Y ya pueden correr fácilmente Y bueno amigos Hasta aquí termina Este gran video Espero que les haya gustado Por favor dejen un lindo like Compartan con todos sus amigos Dejen un lindo comentario Y yo me despido chicos En este gran super video Nos vemos el viernes Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.